Bueno, miren con quién me encontré aquí, con... ...y él le dice que sí. Abrácelo, papá Noel, abrácelo y la última para la corte. Ya está cansado. Gracias, Cristina, gracias, papá Noel. Gracias, amigo, hermoso, los tres. Muy hermosas, gracias. Tan bonita esta actividad, ¿no? Sí, mucho. Esta actividad también la están haciendo, creo que en Santa Fe. Sí, qué bueno, muy recreativa. Para los niños, ¿no? Y para uno también como grande. Claro, total. Es tan maravilla, vea allá. Vea aquel árbol tan bonito. Vea. Sí. Sí. Vamos a ir a comprarle la ropa. Eso tan grande no lo cogió ni el celder mío Tiene que hacer que uno se haga arriba en el quinto piso ¿Se reconocen ese ruido? Y dice ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, 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 ho! Parece el de Noel